Se expresó en las redes sociales, en su cuenta de Twitter. Esto fue lo que escribió Ariana Grande. Rota, desde el fondo de mi corazón, lo lamento, no tengo palabras. Realmente está conmocionada, está contenida por sus seres queridos, también por su equipo, su manager también escribió en las redes sociales este terrible momento, se llama Scooter Brown. Y también escribió, aseguró esta noche, nuestros corazones están rotos, las palabras no pueden expresar nuestro dolor por las víctimas y las familias dañadas en este ataque sin sentido. Esto lo escribió el manager personal de Ariana Grande. Lloramos por la vida de los niños y los seres queridos a quienes se ha llevado este acto tan cobarde.